hola chicos estamos de vuelta en nuestro canal dragon pharma mexico me presento para los que no me conocen es decir para nuestros nuevos suscriptores mi nombre es alianji soy atleta dragon pharma y tengo 26 años ok hoy vamos a hacer un entrenamiento efectivo para todos ustedes de cuádriceps va enfocado en cuádriceps este entrenamiento va a ser a mi estilo de cómo yo hago mis entrenamientos ok algo fuerte va a haber suficiente bombeo así que quédense hasta el final porque va a estar buenísimo ya estamos de camino a nuestro gimnasio así que agarren su pre entreno y prepárense porque va a estar que quema ok chicos antes de un buen entrenamiento de piernas hay que tomar un buen pre volcado vamos a tomar el venum que me da muchísima fuerza en conjunto con nuestra creatina ok 5 gramos de creatina y el scut pequeño de pre workout este es mangonada está muy rico el sabor ahora nuestra creatina 5 gramos de creatina son más que suficiente esto siempre lo hago antes de mi entrenamiento mezclamos bien vamos a comenzar con extensiones de pierna vamos a posicionarnos en la máquina y la vamos a acomodar para que estemos cómodos y poder hacer bien el rango del movimiento ok nos acomodamos la máquina como les dije es individual para cada quien hay que acomodarla bien ok nos sentamos las piernas tienen que ir uno o dos dedos nuestra rodilla tienen que ir uno o dos dedos fuera de lo que es la esquina de la máquina nos agarramos bien y acá también tenemos que graduar la máquina y acomodamos también la máquina en nuestro tobillo que quede justo en esta posición ni más arriba ni más abajo para que podamos estén poner nuestras puntitas de los pies hacia arriba ok y aquí está bien para mí vamos a poner un peso exigente que hagamos 20 repeticiones como la vamos a hacer vamos a hacer 20 con un rango de movimiento y largo y luego las otras 10 van a hacer un rango de movimiento corto para darle suficiente bombeo a las piernas el movimiento es lento no rápido 3 4 5 controlando siempre el movimiento sin hiper extender nuestras orillas las otras 10 es inmediatamente sin levantarnos ok la vamos a hacer lentas acá abajo hasta la mitad 4 5 7 8 9 10 acá vamos a descansar aproximadamente un minuto luego volvemos a hacer la otra repetición vamos a hacer 5 sets de 20 repeticiones 10 con rango largo y 10 de rango corto vamos con las siguientes con el siguiente set ok es bien importante que nos agarremos bien de la máquina para que pueda ver toda la tensión posible en nuestros cuádriceps ok 1 3 4 bien lento que nos cueste espero que podamos hacer la ejecución bien ok vamos con las de rango corto lento también controlando el movimiento hasta la mitad bajando completo y hasta la mitad ok ok chicos para nuestro próximo ejercicio vamos a trabajar en super series o lo que se conoce en mi serie que es mi serie hacer un conjunto de dos ejercicios sin descanso lo haremos juntos y luego descansaremos acá vamos a hacer cuatro sets de sentadillas estáticas con sentadillas goblet ok vamos a agarrar un peso que nos cueste pero que podamos ejecutar bien el movimiento y el movimiento vamos a hacer sentadillas perdón desplantes vamos a hacer 10 por cada pierna bien abajo evitar balanceos bien abajo casi que tocando el suelo pero no lo vamos a hacer porque no queremos ninguna lesión 1 2 3 4 5 5 lentas para que queme bastante inmediatamente inmediatamente vamos con la otra pierna haciendo el movimiento de igual manera piernas atrás espalda recta sacamos hombros 1 1 1 2 3 4 5 6 ok soltamos y nos posicionamos para hacer la sentadilla goblet buscamos un disco para elevar nuestros talones y que pueda haber más tensión en nuestros cuádriceps con la misma pesa la vamos a agarrar de esta manera sin abrir los codos ok sacamos pecho y bajamos los pies a la misma anchura de los hombros bajamos hasta donde nuestra movilidad no los permita manteniendo la posición falda recta 1 2 5 6 6 6 6 7 7 8 9 12 12 7 8 8 9 10 11 12 12 13 14 15 15 15 15 16 15 16 16 16 16 17 16 17 17 18 20 21 22 23 24 24 25 24 ok, inmediatamente sin descanso posicionamos nuestros pies nuevamente agarramos bien la mancuerna para evitar balanceo y bajamos lento tres cinco bajar hasta donde la movilidad permita descansamos ajá, ¿cómo van? está quemando, ¿no? nuestro próximo ejercicio será acá en la Smith únicamente lo vamos a hacer aquí pero vamos a variar el movimiento ok, nos vamos a posicionar y les voy a ir explicando acá vamos a hacer cuatro sets ok nos posicionamos en la mitad de la máquina o sea, en el medio ok, la barra ya saben que no tiene que ir arriba del cuello sino un poco más abajo las piernas van a la anchura de nuestro hombro damos un pasito hacia adelante solo un poco sacamos la máquina acá vamos a hacer diez repeticiones y luego de las diez vamos a cambiar el movimiento de las piernas sin descanso bajamos hasta donde nuestra movilidad no los permita manteniendo postura espalda recta lento dos apretamos tres cuatro cinco inhalamos y cuando bajamos exhalamos nueve diez acá mismo vamos a mantener la postura pero vamos a girar nuestros pies en forma de B y hacemos diez repeticiones más controlando el movimiento de igual manera dos tres sin rebotar siempre controlando el movimiento que queme descansamos un minuto ok nos movemos a posicionar para nuestra próxima repetición pies a la misma anchura de nuestros hombros acá pueden mantener el peso creanme que no lo van a necesitar porque con la variación del movimiento el músculo va a estar bastante fatigado ok paso hacia adelante y bajamos controlando el movimiento sin rebotar dos tres cuatro inhalamos exhalamos nueve nueve diez cambiamos el movimiento en B sin descanso y vamos vamos ok chicos vamos a terminar de matar esta rutina ok vamos a trabajar de nuevo en biserie ok vamos a hacer presa con desplante vamos a hacer 4 set acá vamos a ir incrementando el peso a casi vamos a hacer 15 repeticiones y le metemos peso hacemos 12 le metemos peso hacemos 10 y le metemos peso y hacemos 8 ok el desplante si va a ir sin peso que primero hacemos prensa y luego hacemos los desplantes la máquina a 90 grados nos posicionamos las piernas a la misma anchura de nuestros hombros sacamos prensa nos agarramos bien espalda recta ok y bajamos lento hay que crear 90 grados con nuestras piernas que está así pegándolo no vamos a ir para extender nuestras rodillas ok siempre un poco flexionadas no vamos a hacer esto no siempre una pequeña flexión allí vamos 1 2 3 lento 4 5 recuerden siempre inhalar y exhalar vamos vamos que nos cueste y salimos inmediatamente nos vamos con los desplantes ok ok inmediatamente vamos a hacer los desplantes 10 pasos por cada pierna y luego de aquí es que vamos a descansar descansamos un minuto y vamos con el siguiente set lento 2 haciendo el grano de movimiento completo bajando pero sin tocar el suelo ok evitar balanceos espalda recta espalda recta 4 5 6 volvemos a posicionar ubicamos bien nuestros pies los sentidos irnos inhalo exhalo exhalo shoulder shoulder Ok, vamos con los desplantes, los desplantes son cortos, cortos para que se enfoquen más en nuestros cuádriceps, evitar balanceos y son 20 pasos. Vale, volvemos. Ok chicos, ya terminando nuestro entrenamiento vamos a estirar un poco con unos pequeños movimientos, con dos repeticiones de 10 que hagamos está todo bien. Ok, para evitar calambres y nuestras articulaciones se lubriquen muchísimo mejor. Con 10 repeticiones está más que bien suficiente. Esto lo hacemos dos veces, o sea dos sets de cada uno. Ok. La otra pierna. Estiramos, estiramos, estiramos lo más que podamos. Tres. Acá mismo nos agarramos de algo y continuamos con el otro. Solo un poco es para terminar de estirar. Y no nos den calambres ni ese tipo de cosas. Ok chicos, terminando nuestro entrenamiento obviamente hay que sacarle el máximo provecho. Así que vamos a alimentar bien nuestros músculos con una buena proteína. A mí en lo personal me encanta este sabor. Inmediatamente luego de entrenar siempre me tomo un scoop de proteína. Ok. Esta me encanta, trae 24 servicios. Y ya está. Solamente con agua. Créanme que el sabor es demasiado rico y no lo va a necesitar. Muchísimas gracias por acompañarme en todo mi entrenamiento. Espero les haya gustado y se lo disfruten y lo intenten. No olviden suscribirse, darle like y sobre todo comentar lo que quieren ver. Y también si les gustaría ver que como en un día o mi tipo de alimentación o otros tipos de entrenamiento. Déjenlo saber en los comentarios. Y nos vemos en la próxima.